bueno, entonces ahora que estamos grabando se me olvidó poner el pino en el video, ahí está, entonces un poco para la misma gente que sigue los videos directamente en el canal de Youtube, vamos a ver lo que estaba contando, vamos a ver lo que es vamos a terminar con la parte del campo electromagnético, las ecuaciones de Maxwell las ecuaciones de movimiento, que son las ecuaciones de Maxwell, partiendo desde el lagrangiano, etcétera, etcétera, etcétera para posteriormente, si no está el tiempo llegar a empezar a ver los campos de escarabez complejos y como esos campos de escarabez complejos tienen su particularidad, bueno, entonces ya dicho eso, vamos a empezar directamente con lo que es la clase de hoy a compartir, entonces bueno, nos habíamos quedado la vez pasada en este término que es el lagrangiano electromagnético que es el lagrangiano electromagnético, que básicamente como ya lo habíamos visto durante todo lo que llevamos de clase, el lagrangiano electromagnético realmente es una densidad lagrangiana, donde dentro de sus coordenadas generalizadas va a estar en este caso el campo electromagnético que es el, perdón el cuadri el cuadrivector que corresponde al potencial en este caso el potencial y la mu donde si recuerdan refrescando, el mu básicamente lo podemos pensar como el potencial escalar o el voltaje, como luego la diferencia de potencial, el potencial cuando pensamos directamente en el enchufe más el potencial vectorial que también existe en las ecuaciones de Maxwell que es una forma también de describir lo que es el 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 electromagnetismo bueno, entonces habíamos visto lo que era este lagrangiano y que este lagrangiano dependía de de básicamente dos partes este era un lagrangiano especial primero porque estábamos incluyendo lo que son las fuentes externas simplemente corriente corrientes y densidad de carga recuerden que el J mu este lápiz es demasiado delgado y el otro es demasiado grueso pero vamos a tener que hacer un un promedio entonces por ejemplo en este en este lagrangiano una cosa que no habíamos visto cuando vimos la ecuación de Klein-Bordon y el lagrangiano del campo de escala real era que en este caso explícitamente estamos poniendo lo que es una fuente externa donde la fuente externa se podía escribir de manera covariante a través de lo que es la densidad de carga y la densidad de corriente entonces en ese sentido toda la descripción del electromagnetismo se ajusta muy bien a una descripción covariante y por lo tanto ahora que lo estamos viendo en retrospectivo utilizando la notación tensorial de relatividad especial encontramos que la forma de expresar esta teoría la teoría electromagnética es una forma bastante natural utilizando ya las mismas reglas de la realidad especial a pesar de que en las ecuaciones de Maxwell ya se habían encontrado lo que son las transformaciones de Lorentz simplemente que posteriormente el contexto de relatividad fueron reutilizadas para explicar la relación entre los eventos y cómo se convierten los distintos marcos de referencia inerciales bueno de este de este lagrangiano lo que alcanzamos a ver es que podíamos obtener lo que eran las ecuaciones de Maxwell básicamente utilizando y generando lo que son las ecuaciones de Ouelles-Lagrange a través del principio de Hamilton obteníamos lo que son las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas que son las que contienen las fuentes por otro lado existía otro set que son las ecuaciones de Maxwell homogéneas pero esas básicamente son una propiedad de una identidad matemática entonces digamos de las cuatro ecuaciones de Maxwell dos son identidades matemáticas y las otras dos son ecuaciones que son físicas que tienen interpretación física directamente que vienen de con la relación con fuentes externas bueno entonces le había dejado un ejercicio espero que lo hayan intentado hacer entonces hoy por esos partículas en la energía electromagnética nos vamos a centrar en una de las simetrías que es la más emblemática y una de las más importantes aparte de todo el resto como la simetría de Lorentz y etcétera etcétera que es la simetría de Gage ¿qué significa la simetría de Gage? básicamente es una transformación que podemos aplicarle al potencial a la Mu donde básicamente lo estamos transformando por ejemplo de esta manera ¿por qué es una transformación de Gage? ¿de dónde viene la palabra Gage? Gage básicamente lo pueden ver en otros países le llaman simetrías de calibre o simetrías de aforo o etcétera o de norma y básicamente nos está diciendo que nosotros podemos recalibrar nuestro potencial nuestro Amu de tal manera que nuestros campos eléctricos y magnéticos que son los observables se mantienen exactamente igual o sea básicamente existe un set de potenciales eléctricos y magnéticos o sea del Amu en general que me producen exactamente el mismo campo eléctrico y el mismo campo magnético de tal manera que básicamente generamos un set de transformaciones entre los distintos potenciales entonces ¿cuál es la gracia de esa transformación de Gage? al principio de las mismas ecuaciones de Maxwell las ecuaciones de Maxwell que vimos en su momento a la clase anterior que teníamos estas que están acá que son las transformaciones de Gage nosotros veíamos que ya sea el potencial y el potencial vectorial se podían transformar de esa manera que era traducido en eso que estaba ahí y de esa manera nosotros recuperábamos básicamente que las ecuaciones de Maxwell el A el B y el E que ya están acá si ustedes remplazan por el nuevo el nuevo A y el nuevo B entonces el nuevo A se dan cuenta y el nuevo V se dan cuenta que el B y el E se mantienen completamente iguales independiente de la elección de la transformación de Gage entonces ¿cuál es la gracia de eso? al tener una simetría que está detrás que es la simetría de Gage que está detrás de todas estas transformaciones que me producen las mismas ecuaciones de movimiento porque no modificaban al FMUNU nosotros nos damos cuenta que la variación de la acción o sea básicamente la integral del laranjiano en las cuatro dimensiones a través que se ve afectada por la transformación de Gage nos va a producir básicamente un término que es similar a este que está acá esto nace si lo quieren ver simplemente del término aquí que tiene el JMUNU el JMUNU perdón como el FMUNU es invariante ante transformaciones de Gage esos términos quedan exactamente igual y toda la variación debido a una transformación de Gage va a aparecer en este término que está acá eso quiere decir que por ejemplo si entonces por ejemplo si al final del laranjiano nosotros sabemos que el menos un cuarto FMUNU FMUNU menos JMU AMU que es el laranjiano sabemos que este término es invariante de Gage si se acuerdan si yo hago FMUNU que es de MU ANU menos de MU AMU y transformo mi potencial AMU de tal manera que ahora es AMU más de MU XI básicamente yo tengo aquí un FMUNU prima digamos que este va a ser el prima que es exactamente igual al anterior y esto todo va a ser exactamente igual entonces este término que está acá adelante en principio no nos tenemos que preocupar porque es invariante el único término que no va a ser invariante va a ser este que está acá y ese que está allá no es invariante porque la carga la corriente que está ahí el JMU es una fuente externa nosotros no tenemos control sobre la fuente externa porque vienen dadas desde afuera no son parte de la dinámica de la teoría simplemente son impuestas desde fuera hasta este nivel más adelante nos vamos a dar cuenta que esas corrientes que están acá en realidad están relacionadas con otros campos que son dinámicos también entonces todo después se reajusta pero en este contexto simplemente la corriente el JMU es un término que viene dado desde afuera y por lo tanto no podemos hacer nada entonces en ese caso básicamente si se acuerdan la variación del lagangiano con respecto a las variaciones de la transformación de Gage van a venir dadas básicamente por transformar este que está acá entonces en ese sentido bueno vamos a quitar el L el delta perdón vamos a tener el JMU a MU prima y ese se va a transformar en JMU a MU menos JMU de MU chi y por lo tanto la única parte que es la delta una consulta dígame ese término que dice que que no es invariante no entiendo por qué no sería invariante yo lo veo como un escalar no yo estoy hablando que no es invariante de Gage recuerden que cuando uno habla de invarianza en principio uno tiene que estar en el contexto sobre qué transformación se está aplicando o sea en el sentido si yo digo que es invariante de Lorenz ese término es invariante de Lorenz el JMU a MU o también el FMUNU FMUNU van a estar contraído de invariante de Lorenz pero en el caso de una transformación de Gage que es básicamente la transformación que estamos haciendo acá este lagangiano en especial esta parte que está aquí va a sufrir una variación debido a la transformación de Gage y por eso ese lagangiano que está ahí al fin y al cabo la variación va a estar asociado con el JMU de MUCHI y como básicamente la variación del lagangiano está asociado con la variación de la acción porque al final va a ser de 4X de delta o sea delta L básicamente lo que vamos a poder hacer con este término que está acá arriba es integrarlo por parte y llevarlo a una forma que va a ser proporcional a de MUJMU multiplicado por CHI básicamente porque vamos a hacer una integración por parte lo vamos a transformar en una derivada total y esa derivada total la parte que va a ser de MUJMUCHI va a estar evaluada en los extremos en infinito en el volumen infinito menos el término que es el que le acabo escribir acá de 4X de MUJMUCHI ¿qué va a ser eso importante? y ahora lo vamos a ver vamos a volver a la transparencia eso va a ser importante porque nos está entregando información sobre sobre un término que va a ser súper importante ya que como el principio de Hamilton nos dice que las ecuaciones de movimiento o como los campos se van a mover o se van a propagar por el espacio-tiempo o hasta estar relacionado con caminos donde la acción no cambie donde la variación de la acción se anula entonces la única manera de que eso se logre para cualquier valor del CHI del Gage que estemos cogiendo porque ya sabemos que nuestro laranjero en principio es la parte que es directamente que depende de los campos electromagnéticos es invariante de Gage entonces la única manera de que se cumpla la invarianza de Gage a todo orden es que este término que está acá tiene que ser igual a cero ya que esa función que está ahí es una función general no tiene por qué ser cero a veces puede ser cero pero la mayor parte de por generalidad nunca va a ser cero entonces de esa manera lo que obtenemos como consecuencia de la invarianza de Gage de estas transformaciones de Gage que estábamos viendo que les conté que les comenté muchas cosas sobre esa invarianza es que ese término implica la conservación de la carga eléctrica entonces tenemos aquí un gran avance que ya la conservación de la carga eléctrica que antes alguien se la dice y ustedes la asumen de que es así en realidad es una consecuencia de una simetría que tiene el electromagnetismo que es esta simetría de Gage que básicamente que yo puedo cambiar mis potenciales el amú lo puedo mover trasladar según una función bonita que muere infinito etc. etc. que es diferenciable y continua que va a ser el Gage y el punto de que como existe esa simetría por consecuencia la carga eléctrica tiene una corriente conservada y se tiene que conservar en todo momento o sea poder propagar la carga en forma de corriente en distintos lugares del espacio pero sea como sea la carga se va a conservar se va a poder redistribuir pero la cantidad total de carga va a ser siempre la misma entonces eso es uno de los puntos super fuertes que tiene en tratar de entender y poner todo en contexto el electromagnetismo pero también incluyendo su simetría interna y nos estamos dando cuenta que otra vez empieza a parecer que hay corrientes y hay simetrías lo que yo les contaba hace muchas clases que era iba a estar relacionado con el teorema de nether aquí se está viendo otro ejemplo donde aparece que una conservación es consecuencia de una simetría entonces la otra manera de ver como porque ahora como tenemos la simetría de gauge también podemos escoger distintos gauge que significa escoger la función chi la cual vamos a mover nuestro a mu entonces en ese sentido si agarramos las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas era de nu f nu mu igual a j mu y simplemente la expandimos sabiendo que este que está acá es el de nu a mu menos de mu a nu entonces vamos a obtener básicamente esto que está acá que sería la ecuación de Maxwell las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas en el contexto de los potenciales ya sea el potencial escalar y el potencial vectorial simplemente ya no olvidamos un poco el campo eléctrico y el campo magnético ahora bien ¿cuál es la gracia de eso? que tenemos esta ecuación que está acá pero podemos escoger un gauge porque sabemos que la ecuación en sí son invariantes de gauge entonces podemos nosotros movernos entre distintos amues entre un amu y un amu prima a través de esta transformación y dentro de todo y sin perder generalidad entonces la gracia de eso es que uno puede lo que se llama escoger un gauge porque tenemos la libertad de poder fijar en qué gauge o en qué calibre estamos moviendo nuestro campo electromagnético entonces en ese sentido uno de los gauge que es más conocido es el que se llama el gauge de Lorentz que simplemente está diciendo yo tengo una transformación yo me encuentro en un sistema de en toda la familia de potenciales eléctricos o sea potenciales en amu donde la derivada de mu a mu vale exactamente cero ¿cuál es la gracia de este gauge? primero que nada es que es covariante o sea es invariante perdón en el sentido de que no importa en el sistema de coordenadas que esté si yo estoy en el gauge de Lorentz en los otros sistemas también voy a estar en el gauge de Lorentz porque ya sea el de mu va a cambiar y el amu va a cambiar también de tal manera que el de mu a mu va a ser un término invariante ¿qué va a implicar eso? del punto de vista de nuestras ecuaciones de Maxwell y no homogéneas que ese término que está acá va a desaparecer y por lo tanto vamos a obtener que nuestras ecuaciones de Maxwell y no homogéneas en términos de los potenciales de la mu en el gauge de Lorentz simplemente lo puede escribir con denu 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 a mu por j mu ahora ese término o por lo menos el denu denu lo hemos visto muchas veces y va a estar asociado con el término que se parece a una función donde se cayó una luz por lo tanto ese término es una cosa así y eso va a estar asociado más o menos a lo que es una función de onda todavía no sabemos el resto del que está al otro lado pero en principio el mismo operador entonces ¿cuál es la gracia de eso? ahora si nos olvidamos por un momento de lo que son las fuentes externas de las corrientes que nos están generando el campo eléctrico y simplemente nos localizamos nos ponemos en un lugar del espacio donde no hay corrientes ni densidad de carga eso quiere decir si las cargas están en este lado y simplemente ahora yo estoy viendo cómo se comporta o cómo la dinámica del AMU en este sector en este sector no hay carga eléctrica ni corriente eléctrica entonces esto recuerden que siempre lo estamos viendo de manera local al estar trabajando con las ecuaciones diferenciales no estamos tomando la cantidad integrada sobre todo el volumen sino estamos viendo cómo se comporta en el punto del espacio en sí entonces un poco para hacer la retrospectiva de eso como les digo si yo tengo aquí una región del espacio donde existe el JMU ya sea su Rho y una corriente imagínense de la forma que sea en este lugar nosotros tenemos la ecuación de Lorenz perdón la ecuación de Lorenz de NU de NU de NU de NU ya que es una ecuación diferencial y por lo tanto una ecuación que solamente se le interesa lo que está pasando en ese punto o en ese punto en cuestión o sea yo estoy viendo cómo se comporta en ese punto mientras que acá como hay una densidad en cualquiera de los puntos donde yo me meta quiero analizar ese punto va a valer esa ecuación y quiero ver ese punto que está ahí cómo se comporta el campo electromagnético va a valer esa ecuación entonces ahí más o menos para tener el contexto que el no tener cargas o sea no tener fuentes es un caso bastante común y es simplemente ubicarlo en una región del espacio donde no estén presentes entonces bueno entonces cuál es la gracia de tener ese objeto de esta manera es que al tener la ecuación de Lorenz igual a cero iba a ser gracias al Gage de Lorenz entonces la ecuación de Maxwell igual a cero gracias al Gage de Lorenz lo que va a obtener es básicamente una ecuación de ondas recuerden que ese operador el de nu de nu se transforma en la segunda derivada parcial en el tiempo menos la derivada parcial en el espacio y por lo tanto si una ecuación de onda igual a cero esa ecuación de onda tiene una solución y una solución de ondas planas en ese sentido nosotros ya sabemos que la solución de esta ecuación que es una ecuación de ondas va a venir dada por un amu en función del tiempo y del espacio que va a ser proporcional a una normalización que también es un cuadrivector pero va a poder estar multiplicada por una fase que viene dada por menos i por omega t menos el vector número de onda producto punto el vector posición entonces ¿cuál es la gracia? que así a una y primera en el gauge de Lorentz vemos que las ecuaciones de Maxwell tienen por lo menos para el potencial y también para el campo eléctrico y el campo magnético tienen solución de ondas y por lo tanto conocemos que existen las ondas electromagnéticas simplemente porque las ecuaciones de Maxwell están contenidas la ecuación de ondas igual a cero y por lo tanto es una onda libre que se propaga y una onda plana básicamente ¿cuál es la otra gracia que va a tener esto? si básicamente agarramos nuestra solución y la aplicamos sobre la ecuación de ondas un poco lo que hicimos con la ecuación de Klein-Gordon nosotros vamos a observar que la relación de dispersión es básicamente omega cuadrado igual a k cuadrado donde k cuadrado es el módulo del vector número de onda ¿cuál es la gracia? primero que nada en la ecuación de Klein-Gordon nosotros obteníamos la relación de dispersión que era que dependía de la masa aquí en nuestro caso el término proporcional a la masa no existe y por lo tanto vemos que en el contexto de onda electromagnética y por lo tanto de los fotones cuando los cuanticemos nos está diciendo que el fotón es una partícula que no tiene masa y como no tiene masa está súper bien porque nos da cuenta que está obligada a moverse a la velocidad de la luz independiente del marco de referencia que lo estemos viendo siempre se va a mover a la velocidad de la luz a consecuencia de que no tiene masa y también consecuencia de la simetría de Lorentz y etcétera y de la simetría de Gage que nos permite irnos al Gage donde podemos visualizar esto de manera directa bien entonces de esa manera el entonces de esa manera vamos ahora a pasar a otro a otro punto que es importante de esa manera no solamente estamos obligados a usar siempre el Gage de Lorentz van a existir distintos Gage porque básicamente vamos a poder transformarnos de cualquier de cualquier a otro a través de esta transformación ya que sabemos que las ecuaciones de movimiento que son las ecuaciones de Matos no las estamos cambiando tenemos toda la libertad de escoger distinto Gage y ver que podemos explorar dentro de ese de esa transformación de esa transformación particular que estamos escogiendo en ese momento existe otro Gage que también es conocido que se llama el Gage de Coulomb que también se conoce como el Gage de radiación ¿por qué es de radiación? lo vamos a ver en un segundo entonces en este sentido en el Gage de Lorenz en el Gage de Coulomb perdón nosotros estamos pidiendo que nuestro potencial de escalar o sea nuestro potencial vectorial el A vector tenga divergencia igual a cero ese es el Gage de Coulomb ahora ¿cuál es la gracia del Gage de Coulomb? ahora lo vamos a ver pero ese es el Gage de Coulomb primero primer punto que ustedes podrían cuestionar de esto es que el Gage de Coulomb no es invariante no es covariante o no es invariante perdón ya que va a depender del marco de referencia donde estemos si es que el Gage de Coulomb es válido o no o sea yo puedo estar en un marco de referencia ahora mismo yo fijo mi Gage de Coulomb voy otra persona agarra un cohete se va a una cierta velocidad y ellos van a observar que yo para ellos yo no estoy trabajando en el Gage de Coulomb ellos van a ver otro tipo de transformación mientras que si alguien si yo estuviera trabajando haciendo estudiándolo haciendo un experimento donde volviera campo electromagnético onda electromagnética lo que sea y estuvieran trabajando en el Gage de Lorenz la persona que está yendo en el cohete ellos también observarían el Gage de Lorenz básicamente tendríamos las expresiones que serían análogas en el Gage de Lorenz mientras que en el Gage de Coulomb como no es invariante de Lorenz porque no es una contracción completa falta la unidad de tiempo falta el DT sobre el sobre el potencial eléctrico nos quedamos con una con un Gage que va a depender del marco de referencia entonces ese es el primer punto que es importante destacar de este Gage de Lorenz o sea de este Gage de Coulomb perdón entonces si lo queremos ver de manera covariante simplemente lo único que estamos diciendo es que el de mu a mu que antes era cero ahora es simplemente la derivada temporal del potencial eléctrico si escribimos las ecuaciones de Maxwell y no homogéneas si se acuerdan el término que iba aquí era el término que cambiaba básicamente debido al Gage lo que vamos a obtener es que ahora la ecuación de inhomogéneas esto que está acá un poquito más larga tiene un término extra el de mu de cero a cero pero si escogemos mu igual a cero o sea la coordenada temporal de nuestros cuadrivectores lo que llevamos es llegamos a esta ecuación que básicamente nos dice que el laplasiano del potencial eléctrico es igual a la densidad de carga y eso es lo que nosotros conocemos como la ley de Poisson de la ley de Gauss la primera ecuación la divergencia la divergencia de igual a la densidad aquí vemos que el Gage de Coulomb nos asegura que tenemos la ecuación que conocemos como ley de Poisson en electromagnetismo entonces eso quiere decir que el potencial eléctrico en el Gage de Coulomb el potencial eléctrico solo viene dictaminado por la densidad de carga y no por la corriente recuerden que al fin y al cabo existen esos dos términos que van a estar apareciéndose en ambos casos entonces nos está diciendo que el potencial eléctrico solo depende de la densidad de carga y no de la corriente en el Gage de Coulomb ahora si tomamos el resto de las coordenadas o sea que ahora el mu es igual a las coordenadas espaciales obtenemos esta ecuación que está acá lo que nos dice que por un lado en el lado izquierdo tenemos lo que son las ecuaciones de onda y esa ecuación de onda es una ecuación de onda que solo afecta al potencial vectorial al A vector y nos está diciendo que básicamente tenemos una ecuación de onda donde por un lado depende del valor de la densidad de corriente o sea que fuente de la densidad fuente del potencial vectorial va a ser la densidad de corriente y también el gradiente del acero pero el acero depende de la densidad entonces básicamente lo único que está diciendo ahí es que vamos a tener ondas electromagnéticas debido a la densidad de corriente y también a la variación temporal de la densidad de carga mientras que en el Gage de Loren teníamos algo que era más directo que cada uno de los términos iba a depender de otro objeto entonces en ese sentido tenemos una interpretación un poco distinta de lo que le está ocurriendo a los potenciales si es que pensamos en el Gage de Coulomb o si pensamos en el Gage de en el Gage de Loren entonces ¿cuál es la gracia? básicamente estamos viendo dos AMU que muestran distintas facetas pero no se olviden que esos dos AMU van a estar conectados por estas transformaciones de Gage y al fin y al cabo no estamos modificando la física los observables que se derivan del electromagnético entonces en ese sentido tenemos una ventaja de poder movernos a través de transformaciones de Gage para poder describir la física en un por decirlo así en un en un marco de referencia en una en una elección especial de transformación donde se nos puede facilitar mucho mejor algunos o algunos cálculos por ejemplo o algunos fenómenos en específico que queremos estudiar para entender mejor bueno entonces ¿qué es lo otro que es importante? ya vimos un poquito que existía la onda electromagnética y esa onda electromagnética en principio la podemos describir como la en el Gage de Lorenz nosotros habíamos visto que el AMU dependía de una cierta normalización un AMU cero por el factor número de por el factor que dependía de la frecuencia y del número de ondas entonces nosotros vamos a separar un poquito esa normalización en una normalización global multiplicando a un cuadrivector que es un epsilon mu que es que le vamos a llamar polarización que nos va a decir cuál es el vector guía mientras que las otras cantidades van a estar oscilando con una cierta normalización y con una cierta fase pero en principio ese vector guía se va a mantener constante durante toda la propagación de esta onda electromagnética entonces si lo vemos primero en el Gage de Lorenz en el Gage de Lorenz ya que sabemos que el de mu lo vamos a poder interpretar como un i perdón como un i en este caso como el camu nace básicamente de interpretar el i de mu como camu cuando hacemos la misma analogía con la energía y con el momentum viene de aquí mismo aquí vemos primero que en el Gage de Lorenz una onda electromagnética con número de onda camu básicamente va a cumplir esa relación con sus polarizaciones que epsilon mu contraído en un camu va a ser igual a cero ¿qué significa eso? si lo pensamos del contexto de Lorenz de realidad especial significa que los dos eventos piensen el camu como una posición en el evento y el epsilon mu como otra posición en otro evento están conectados como tienen son iguales a cero simplemente están conectados por un camino que va por la línea de luz por el cono de luz son eventos que se mueven y están conectados a través de la línea de luz eso en el Gage de Lorenz que es invariante de Gage o sea invariante de Lorenz perdón ahora si lo vemos del contexto del Gage de Coulomb donde el Gage de Coulomb nos decía que la divergencia de A era cero eso va a significar como es se va a transformar en un I K vector punto y el A tiene una componente que es epsilon vector eso va a decir básicamente que el vector número de onda y el vector polarización tienen productos punto igual a cero y por lo tanto son ortogonales o sea nos está diciendo básicamente que una onda se propaga en una dirección y las polarizaciones son direcciones que son perpendiculares a la propagación eso simplemente por analizarlo en el Gage de Coulomb entonces es el Gage que vamos a considerar ahora para estudiar el efecto que les vamos a contar de la polarización entonces como ya sabemos que el vector propagación con los vectores polarización son perpendiculares entre sí son ortogonales entonces solamente en tres dimensiones solo podemos definir dos polarizaciones que son ortogonales y que son también ortogonales a la propagación en sí entonces en ese sentido vamos a definir que tenemos dos polarizaciones y esas dos polarizaciones son ortogonales entre ellas y también son vectores unitarios de largo 1 en ese sentido lo que uno observa a veces con la polarización y cuando trabajamos con láminas que polarizan la luz de cierta manera que podemos polarizarla en una dirección y en otra y por lo tanto podemos bloquear o dejar que la luz pueda pasar sin ningún problema si es que la luz la hemos polarizado en una dirección y después la estamos bloqueando en la otra dirección de polarización ¿eso qué va a significar? porque una cosa es la polarización pero para tener un sentido más físico eso va a implicar que la onda electromagnética en sí que están regidas por toda la ecuación de Maxwell etcétera solamente van a poder tener dos grados de libertad van a poder moverse con una polarización o con la otra o combinaciones lineales de ambas pero en el sentido de que solamente va a tener dos grados de libertad más que eso no le vamos a poder más información que eso no se le puede sacar al campo electromagnético mientras que el campo escala real solo tenía un grado de libertad y estos los grados de libertad los vamos a ver más adelante pero así ya empiezan a ver un poco vamos a empezar a introducir nuevos lenguajes que son pensar en grados de libertad como objetos físicos y que nos llevan a los observables posteriormente bueno aparte de la polarización que ya les dije que podemos escoger por ejemplo como son dos ortogonales podemos escoger uno que vaya por itongo o sea sabiendo que el vector número de onda va en la dirección z-tongo o k-tongo vamos a escoger por ejemplo que la primera polarización va en la dirección del eje x y el otro en la dirección del eje y y-tongo j-tongo pero ese tipo de elección no es tan natural y es mucho más natural definir lo que son las polarizaciones circulares básicamente lo que definimos es que nuestros vectores polarizaciones son una combinación lineal pero como en el plano complejo ¿cuál es la gracia de esas polarizaciones lineales? es que vamos a poder obtener un número cuántico que ya lo veremos en el futuro que se llama la licidad y que la licidad nos dice cómo el momento angular de una partícula está alineado con su propagación entonces en este caso en el caso que el epsilon r ustedes ya pueden intuir que es una polarización circular donde la onda electromagnética está girando en sentido sería en sentido dextrogiro básicamente que está girando hacia la derecha en sentido antihorario con el segundo la regla de la mano derecha básicamente si este es el vector propagación de la onda el vector K la onda electromagnética está girando según ese sentido y ahora también podemos tener una onda electromagnética que está polarizada de manera que gira hacia la izquierda que no me acuerdo cómo se decía en griego pero significa que en este caso el vector número de onda y el giro están antealineados eso quiere decir que gira por ejemplo con la mano izquierda básicamente si este es el vector número de onda esta vez está girando hacia el sentido horario de la onda electromagnética un poco lo que estamos mostrando aquí en estas dos animaciones que están acá para que más o menos visolencia y que en un caso está girándose a la izquierda y en el otro está girándose a la derecha pero ambas ondas se están propagando hacia la derecha según el diagrama que está acá entonces eso va a ser importante porque más adelante va a ser trascendental cuando estudiemos radiación debido al choque de dos electrones o cosas así ese tipo de polarizaciones nos van a aparecer varias veces o siempre dependiendo si se dedican después a trabajar en partículas pero en ese sentido ya hemos visto un montón de simetrías simetrías de gauge gracias a la simetría de gauge tenemos la conservación de la carga eléctrica gracias a la conservación de la carga eléctrica y la simetría de gauge nos damos cuenta que podemos movernos entre distintos escenarios entre distintos gauge donde podemos darnos cuenta también que existen la onda electromagnética que las polarizaciones son ortogonales a la propagación de la onda electromagnética y aparte gracias a eso nos podemos dar cuenta que el fotón tiene que el número máximo de grado de libertad es simplemente dos debido a que si pensamos que la mu que el campo electromagnético tiene en principio cuatro cantidades porque tenemos el a cero el a uno a dos a tres tienen cuatro cuantidades las ecuaciones de Maxwell relacionan una la simetría de gauge relaciona otra y nos queda simplemente dos grados de libertad y por lo tanto esos son los dos grados de libertad que se representan con polarizaciones que van a ser información importante para para este contexto bueno entonces otro grupo de simetrías que es la que le había mostrado cuando estábamos viendo las transformaciones de Lorentz son las simetrías discretas pero en este caso en el contexto electromagnético eso significa que todavía no queda eso significa que vamos a tener otro set que no están incluidas las transformaciones de Lorentz porque son continuos esas son las transformaciones de Lorentz que son simplemente que transforman algo en sí o no que son las tres transformaciones discretas que habíamos visto originalmente bueno antes habíamos visto solamente dos habíamos visto la de paridad que significaba básicamente que al vector posición o la componente de las coordenadas espaciales simplemente las transformamos tal que las llevábamos al lado negativo de tal manera que íbamos del vector x al vector menos x a través de una transformación de paridad por otro lado teníamos la transformación discreta que era inversión temporal que en este caso atacábamos o afectaba solamente a la flecha del tiempo de tal manera que si antes teníamos t y aplicamos la transformación de inversión temporal ahora tenemos menos t quiere decir que el tiempo en principio fluye en reversa y ahora vamos a tener otro tipo de simetría discreta que está relacionado con el electromagnetismo que se llama la conjugación de carga conjugación de carga significa que si yo antes tenía un objeto con carga positiva la conjugación de carga me lo va a llevar a un objeto con carga eléctrica negativa entonces en ese sentido la conjugación de carga tiene sentido en el contexto electromagnético porque aparecen las cargas eléctricas pero no tiene mucho sentido en el contexto de Loren porque en el contexto de Loren no hemos definido ninguna carga en sí son solamente partículas de masa m y con momentum p pero nada más entonces en ese contexto ahora vamos a incluir una tercera asimetría la conjugación de carga y vamos a ver cómo eso afecta al electromagnetismo entonces en principio si pensamos en cómo son afectadas las cantidades que aparecen en el electromagnetismo ante las transformaciones de paridad tenemos que recordar que como la transformación de paridad cambia el espacio por menos el espacio simplemente sería como el reflejo pero también una inversión completa de todas las coordenadas entonces en ese sentido si aplicamos las transformaciones de paridad sobre las derivadas lo que va a afectar es simplemente a las componentes espaciales de las derivadas las derivadas con respecto a las coordenadas espaciales eso debido simplemente que x ahora son menos x la derivada con respecto al tiempo se va a mantener igual no se ve afectada por una transformación de paridad ahora la corriente eléctrica la densidad de corriente el jmu va a transformar también cambiando sus coordenadas espaciales y eso ¿por qué? porque ustedes pueden pensar que la corriente la densidad de corriente es básicamente una densidad estática una densidad una densidad de carga básicamente que viene multiplicada por su velocidad por su cuadrivelocidad entonces en ese sentido si cambiamos x por menos x va a afectar simplemente a las coordenadas de x y mientras que la de x cero que es básicamente el tiempo no va a ser no va a ser afectada y simplemente las coordenadas que están asociadas al espacio son las que van a recibir este cambio de signo debido a que hemos cambiado todo el x por menos x bien entonces tenemos en ese sentido que la corriente eléctrica transforma ante paridad con un menos porque transforma como transforma el vector posición ahora el potencial eléctrico lo vamos a ver con el con el laranjiano por ejemplo para que las ecuaciones de Maxwell sean invariantes o sea para que para que el laranjiano de Maxwell de la de electromagnetismo sea invariante necesitamos que el potencial vectorial o sea el cuadrivector potencial transforme de esta manera de amu menos de amu eso viene básicamente por las ecuaciones de Maxwell ya que si nos damos cuenta cuando aplicamos la paridad ahora vamos a ir a la ecuación de Maxwell y lo vamos a hacer explícitamente cuando aplicamos paridad sobre el campo eléctrico el campo eléctrico va a transformar como menos el campo eléctrico que tiene toda la razón uno puede pensar bueno si yo ahora todos mis tres vectores los estoy apuntando la predicción un vector que tenía originalmente ahora se va a ver el negativo pero lo interesante es que el campo magnético el vector campo magnético no transforma ante paridad se le va a llamar que un vector axial básicamente ese objeto no cambia a pesar de que nosotros hemos cambiado todo el espacio entonces en ese sentido es cosa un poco más rara que pueden estar pensando ahora que se le puede estar pasando en su cabeza sobre qué significa esta transformación de paridad porque hay objetos que transforman de manera obvia que bueno si yo cambio todos los x por menos x todas sus componentes espaciales cambian a menos pero el campo magnético a pesar de que es un vector en tres dimensiones no cambia signo entonces ¿cómo vemos eso con las ecuaciones de Maxwell? entonces para eso tenemos que ir a las ecuaciones de Maxwell en sí vamos a retroceder hasta el momento que tengo las ecuaciones de Maxwell escritas ¿no fue una consulta? sobre esto sobre la transformación de paridad no sé si estoy bien o mal pero yo tenía entendido de que la transformación de paridad es algo diferente a lo que es la inversión espacial o sea la transformación de paridad es invertir los ejes o sea x a menos x y aparte hacer una rotación básicamente cuando tú haces la inversión temporal en la paridad lo que está transformando es el signo del tensor de Levi-Chivita o sea tu relación de producto cruz entonces en ese sentido básicamente es equivalente a hacer todos los otros vectores completamente girarlos o sea básicamente está transformando que la relación de producto cruz que tienes en un espacio que es IJK en el espacio normal cuando le aplica una transformación de paridad tú tienes ahora que es I cruz K igual J básicamente estás cambiando el signo o sea o si quieres ponerle esto está demasiado dos cambios es muy muy directo entonces tú tienes que IJK se te va a transformar a través de una transformación de paridad por dar vuelta los objetos en que I cruz J es igual a menos K y eso significa como dices tú en el caso simplemente cambiar el signo de uno de los vectores pero también puedes cambiar los signos de los tres vectores en ese sentido es un poco más robusto pensar que una inversión completamente de todo el espacio de todas las orientaciones del espacio que simplemente de una coordenada pero también en esa forma que lo estás pensando tú estás logrando que la idea que yo cuando dije que el campo magnético es un vector axial tiene un poco más de sentido porque aquí tú estás viendo que solamente está cambiando una componente del vector entonces eso quiere decir que si el campo magnético solo depende de las otras coordenadas viene asociado con las otras coordenadas la inversión temporal la inversión de paridad no va a afectar al fin y al cabo al vector mismo porque depende de las otras coordenadas que no fueron cambiadas de signo entonces en principio la paridad la puedes ver como de las dos cosas que tú pasas i, j, k la transformas a menos i menos j menos k o por otro lado que es equivalente que tu epsilon y j, k ahora es menos epsilon y j, k siguiendo las mismas reglas de permutaciones cíclicas y etc, etc, etc entonces en ese sentido las dos la forma que tú estás diciendo y la forma de invertir completamente el espacio son exactamente equivalentes bueno un poquito con la con lo que estábamos viendo de dónde sale que el campo eléctrico cambia y el campo magnético no cambia lo podemos ver aquí en nuestras ecuaciones de Lorentz especialmente las inhomogéneas entonces por ejemplo si yo tengo un objeto con carga eléctrica ro si yo le cambio el espacio a menos el espacio la carga eléctrica le va a dar exactamente lo mismo va a seguir siendo una carga eléctrica del valor que tenga o sea la carga eléctrica no va a depender de la posición no va a depender de si estamos viendo en la más posición o la menos posición esa carga eléctrica en sí va a tener si va a seguir siendo positiva o negativa no va a tener ningún cambio en especial entonces eso significa que ese objeto que está ahí el ro se va a mantener constante si es que le aplicamos paridad no le afecta mientras que el gradiente si se ve afectado por la transformación de paridad y por lo tanto para mantener la misma forma de nuestra ecuación de Lorenz porque queremos que el electromagnetismo sea invariante estas transformaciones discretas el campo eléctrico tiene por fuerza transformar como menos el campo eléctrico entonces de esa manera ya lo tenemos solucionado podemos ver que el campo eléctrico es una cantidad que sí depende y es un vector propiamente tal y transforma ante paridad como un vector simplemente si invertimos todo el cambio en todo tiene un signo menos global mientras que el campo magnético que es lo que tenemos acá ya lo podemos ver que es un poquito distinto porque j cambia por un menos j porque ahora por el mismo hecho de que el j lo pueden pensar como una densidad por una velocidad y la velocidad al ser de x a de t si cambiamos x también tiene un signo menos entonces el vector cambia entonces tenemos el menos j el e ya sabemos que es menos e y este y esta acá tiene un menos gradiente y por lo tanto el b para mantener la misma forma tiene que mantenerse exactamente igual entonces aquí les va a salir que b ante paridad va a ser simplemente el mismo campo el mismo valor no tiene que transformar va a transformar de manera que se le bueno se le llama que transforma de manera axial bueno entonces el donde estaba entonces las transformaciones de paridad básicamente son las que están acá de tal manera que como bueno como el campo eléctrico y el campo eléctrico transforman de esa manera si nos regresamos de nuevo a la ecuación de Maxwell que tal vez la debería haber copiado ahí pero que ahora ha sido más fácil ir y venir todo el rato la podemos ver acá como tienen que transformar si eso cambia si eso cambia si este mantiene constante y este cambia por lo tanto el a vector tiene que cambiar para que sea para que se mantenga el mismo campo magnético mientras e como cambia a menos e y como e se cambia a menos entonces tenemos menos menos entonces por lo tanto el b se puede mantener igualito y va a mantener su forma de la componente temporal no va a sufrir ningún efecto debido a la transformación de paridad bueno entonces de esa manera nos da que el campo el amu transforma como si fuera un cuadrivector simplemente son las subcomponentes espaciales son las que reciben un signo menos y de esa manera tenemos que las ecuaciones de Maxwell van a ser invariantes ante una transformación que afecta a todas sus coordenadas y campos y corrientes ante paridad ahora en el otro caso la inversión temporal aquí ya se pone más entretenido equivale a que la flecha del tiempo o que el tiempo se transforme en menos del tiempo y en ese sentido la transformación de inversión temporal sobre la derivada solamente va a afectar a la derivada temporal la derivada parcial sobre el tiempo ya que ahora va a ser menos t por otro lado utilizando la misma descripción del jmu que es ro por demu a dt si nos damos cuenta si cambiamos el tiempo va a afectar a todas las cantidades que están acá simplemente la corriente si damos vuelta la flecha del tiempo lo único que cambia al jmu le cambia de nuevo sus coordenadas espaciales o sea es una transformación temporal pero afecta solo a las componentes espaciales no a las componentes temporales del cuadrivector jmu entonces aquí ya se pone un poco más entretenido y no es tan trivial como en este caso que si transformo las coordenadas espaciales transformo a las espaciales no más en este caso transformo la temporal y se ve afectada la espacial y ahora de la misma manera que uno hace el análisis con las ecuaciones de Maxwell con las ecuaciones de Maxwell y homogéneas uno obtiene que si invierto el tiempo como tenemos que la divergencia de es igual a Rho y ya sabemos que Rho es invariante este es invariante entonces el campo eléctrico no se ve afectado por la inversión temporal mientras que el campo magnético si va a ser afectado debido a lo mismo de antes si tenemos eso que está ahí o si lo quieren ver con el DE igual DEADT por B para mantener esto igual básicamente este se va a ver afectado por lo tanto se tiene que ver afectado entonces en ese sentido se ve que tiene una cierta una cierta razón que el campo magnético si se ve afectado debido a la inversión temporal porque se imaginan que un campo magnético está producido básicamente porque hay una corriente imagínense que hay una corriente hacia arriba entonces el campo magnético la línea de campo van hacia giran en sentido bueno están orientadas en sentido antihorario o sea si lo vemos con la propagación hacia arriba de la de la carga de la corriente si invertimos el tiempo ahora la corriente va hacia abajo y por lo tanto la línea de campo se invierte en también entonces ahí tiene todo el sentido de que el campo magnético si sufra ante la inversión del tiempo mientras que el campo eléctrico no porque imagínense el campo eléctrico está producido por las cargas eléctricas y si las cargas están ahí moviéndose para arriba o moviéndose para abajo no van a afectar al campo eléctrico porque al campo eléctrico le interesa solamente el valor de la carga eléctrica total no como se no de la corriente entonces de esa manera también el campo el amú que es nuestra cantidad que es la especial que es la que le estamos estamos describiendo al máximo va a transformar ante el tiempo como de la misma manera que transformaba el j amú solamente sus componentes espaciales son las que se ven afectadas por la inversión temporal y no su componente temporal no el potencial escalar sino que el potencial vectorial es el que se afecta entonces de esa manera vemos que las ecuaciones de Maxwell van a ser invariantes ante la inversión temporal bien la última de las tres y por ende es la novedosa por el hecho de que es la nueva que está apareciendo vamos a tener la conjugación de carga como yo les decía la conjugación de carga significa que le vamos a dar vuelta el signo a la carga eléctrica entonces en ese sentido si le aplicamos la conjugación de carga al espacio el espacio le da exactamente el mismo porque el espacio no tiene idea de lo que es la carga eléctrica entonces básicamente no se ve afectado las derivadas por otro lado la conjugación de carga sobre el cuadrivector va a afectar al cuadrivector en su totalidad porque estamos cambiando ρ por menos ρ ya sabemos que el espacio-tiempo no se ve modificado y al cambiar ρ por menos ρ significa que todo el cuadrivector ahora adquiere un signo menos global la conjugación de carga sobre el campo eléctrico y el campo magnético debido a que estamos dando vuelta las cargas simplemente van a adquirir signos menos globales también y por lo tanto el campo el amú también se va a ver afectado por un signo menos global entonces de esa manera ya tenemos tres simetrías y cada una de esas tres simetrías afectan a las ecuaciones de Maxwell de tal manera que quedan exactamente igual cambian la forma de o sea a pesar de que existen esos cambios entre las distintas unidades entre los distintos componentes de los campos que están ahí o las corrientes estas se ajustan de tal manera de mantener la misma ecuación de Maxwell intacta por lo tanto la ecuación de movimientos son invariantes y el electromagnetismo le da lo mismo para donde va la flecha del tiempo en que lado del espacio lo están viendo si está en el espacio que está con el producto para un signo o para el otro o si tanto las cargas positivas o las cargas negativas se va a comportar exactamente igual no va a tener esa distinción de que solo para las cargas positivas se comporta de una manera especial mientras que para las cargas negativas una manera distinta es completamente simétrico ante ese todo ese proceso de si lo quieren ver de reflexión entre distintas coordenadas y cantidades bueno entonces como ejercicio porque bueno estamos a la hora también ejercicio que pueden ir viendo es mostrar que estas transformaciones cada una por separado estas transformaciones discretas van a afectar al lagrangiano de electromagnético y lo van a mantener invariante básicamente ese lagrangiano que está ahí se tienen que dar cuenta de que si yo la pico C me va a quedar exactamente el mismo lagrangiano o si yo la pico P me va a quedar exactamente el mismo lagrangiano y si yo la pico T me va a quedar exactamente igual el lagrangiano y por lo tanto las ecuaciones de movimiento van a ser exactamente igual y las ecuaciones de Maxwell pero una gran pregunta es que ustedes tienen que ver también que le pasa por ejemplo al tensor energía momentum ante este tipo de transformaciones como cambia si tiene un signo positivo cambia el signo negativo o que componentes cambian debido a este tipo de efectos entonces eso va a ser súper importante porque les va a entregar otra información sobre de las simetrías que están asociadas y como se ven modificadas bueno entonces como ya estamos en la hora casi mañana vamos a empezar a ver lo que son los campos escalares los vamos a volver a revisar pero incluyendo el contexto de las ecuaciones de Maxwell o del campo electromagnético para empezar ya a empezar a juntar cosas ya que hemos puesto sobre la mesa distintos aspectos que son base para la física de partículas pero ahora las vamos a empezar a incluir de una forma un poquito más directa entonces como siempre yo voy a dejar aquí la grabación hasta acá para que podamos hacer preguntas dudas etc gracias gracias Gracias.